Y con esta canción, no vamos a mi tierra linda, patrón querido, vamos que termino a Mendoza, con cariño. Si tu te fuiste riendo, porque regresas llorando, pidiendo que te perdone, lo siento pero no puedo. Fue doloroso perderte, creíste ser importante, pero recién he de perderte, aunque sigo sufriendo. Salud, salud, don Claudio Mendoza, Pedro Mendoza, don Vista, con cariño. Si tu te fuiste riendo, porque regresas llorando, pidiendo que te perdone, lo siento pero no puedo. Fue doloroso perderte, creíste ser importante, pero recién he de perderte, aunque sigo sufriendo. Estoy enamorado de tu mejor amiga, cuando tu te marchaste, ella me hizo su amor. Estoy enamorado de tu mejor amiga, cuando tu te marchaste, ella me hizo su amor. Marino, Trujillo, Tamayo, no vamos a mi tierra linda, patrón querido, y toda la provincia de Boronese. Y así se baila, y así se goza, con tan y producciones. Cinture, 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 cinture mamita. Cinture, 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 c